Aquella noche que pasamos en mi cuarto, baby, no se olvida Que no comimos después de janguear y te hice llegar al clímax Pero me pasó algo como yo no sé qué Estoy enchulado con ganas de volverte a ver En mi habitación se quedó el perfume, ya en Valgutiel ¿Qué me dicen más si lo repetimos otra vez? Estoy loco por verte, ya yo quiero tenerte Qué rico fue comerte, quiero probarte otra vez de nuevo Estoy loco por verte, ya yo quiero tenerte Qué rico fue comerte, quiero probarte otra vez de nuevo Estábamos locos en la cabeza, decimos en toda la pieza Ay, qué rico fue comer tu cuerpo sabor a fresa Me encanta cómo me besas, tú tienes la destreza Y la habilidad pa' el massage es la naturaleza Me tienes adicto, adicto a ti A todo tu cuerpo y a lo que hay dentro de ti Aunque solo fue una noche que no comimos Bebé, quiero volver a repetirlo Aún no te he olvidado, ya te he escrito, te he texteado y te he llamado Pero no contesta, dime, baby, ¿qué ha pasado? Desde que estuve contigo, baby, a otras no he tocado Estoy loco por verte, ya yo quiero tenerte Qué rico fue comerte, quiero probarte otra vez de nuevo Estoy loco por verte, ya yo quiero tenerte Qué rico fue comerte, quiero probarte otra vez de nuevo Esto no fue sexo, fue amor Y la verdad, baby, yo no sé cómo pasó Y la verdad, comprende, ma, que estoy desesperado No me estoy volviendo loco, es que estoy enamorado Y como doce corazones, voltea pa' que te enamore Quiero que seas mi esposa, señora y señores Dame la respuesta, mamá Lo que yo quiero contigo es un amor de verdad Pero si tú ya no quieres nada Entonces no hay problema, aquí no pasa nada Pero dame la respuesta, mamá Lo que yo quiero contigo es un amor de verdad Pero si tú ya no quieres nada Entonces no hay problema, aquí no pasa nada Yeah, yeah Kevin Dress, mami Kevin Dress, Kevin Dress, ey Año nuevo San Music Record, San Music Record Oye Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Dímelo, Luyan I love you as you made this